Bienvenidos a la fiebra amarilla, tu canal de Lakers, en español, que lo quieren largar. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados hasta fiebra amarilla que no tiene cura y tampoco... ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers, en español. Bienvenidos a tu canal de NBA, en español. Al habla Adrián Rodríguez, aquí en Nada está conmigo Pizzo Ruas. Hoy venimos a hablar de la última hora, el vídeo diario de nuestros Los Ángeles Lakers. Y sí, celebramos hoy, todos juntos, la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. Celebra que los Lakers ganan en casa a uno de los grandes equipos de la NBA, Utah Jazz. Por fin, por fin, un partido bueno de nuestros Lakers. Y no solo en ataque, también en defensa. Hay que destacar la figura de un jugador que se tiene que quedar, sí o sí, de un jugador que lo está haciendo muy bien. Todo parte gracias a él. El último parcial de 29-17, en el último cuarto, para que los Lakers se llevaran la victoria en casa contra Utah Jazz, es en gran parte gracias a Stanley Johnson. Sí, sí, Stanley Johnson. 15 puntos, 5 rebotes, 25 minutos de juego y la mayoría de sus puntos contra el bicho, contra Gobert. Sí, contra Gobert. Vaya locura de partido de Stanley Johnson. Así que, oye, pues mira, más allá de Stanley Johnson y más allá, por supuesto, de un gran partido, como siempre, de LeBron James con 25 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes, tenemos que hablar de Russell Westbrook, por un lado, y sobre todo, ejem, ejem, de Marrones Vogel. Te lo vamos a contar todo. Es que lo quieren largar. Te lo vamos a contar todo en este vídeo. Pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de likes en español del mundo. Muy fácil. Botón suscribirse por ahí abajo. No puede ser que más del 30% de la gente que nos sigue todos los días no le haya dado al botón suscribirse siendo gratuito. No puede ser. Así que, si eres uno de ellos y se te ha olvidado, que sé yo, que se te ha olvidado, pues ya está, pincha y ya está. Si estás en el ordenador, bajas ahí y pinchas. Si estás en el móvil, pues la tienes ahí, el botón rojo y le das, le das, ya está, es fácil, le das. Como le das ahí a tantas cosas en el móvil, pues le das y ya está, es fácil. Y también redes sociales, Twitter, Instagram, arroba, la Fiebre Lakers. Lo tenéis por ahí abajo durante todo el vídeo. Y ahora sí que sí, yo me voy ya con la otra parte de la Fiebre Amarilla. Me voy con Pichurrugas. Una, dos y tres. ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Llegados a este punto, cuidado. Estamos delante de la mejor victoria de los Ángeles Lakers de toda la temporada. Entonces, Adrián ha pedido muchos me gustos. Adrián ha pedido muchas suscripciones. Vamos, que no me entere yo que el día que mejor juegan los Ángeles Lakers durante toda la temporada no hay ni me gustas ni suscripciones. ¡A reventar esos botones de suscripciones y a reventar esos botones de me gustas! Y ahora sí que sí, empezamos el vídeo, señores, que nunca ha querido ver el señor Frank Vogel. Vamos a compartir, señores, un artículo bestial, cuidado, hacia el final del vídeo, que primero tenemos que hablar de las declaraciones, de qué tal estuvieron los muchachos, del matazo de Russell Westbrook, de muchas cosas interesantes y de lo bien que estuvieron después en rueda de prensa explicando todo lo que estaba pasando aquí en los Ángeles Lakers. Pero, repito, hacia el final del vídeo vamos a filtrar lo más grande. Y es que hace solo media hora antes de la grabación de este vídeo se ha publicado en The Athletic, señores, se ha filtrado en The Athletic que los ejecutivos, que la cúpula máxima de los Ángeles Lakers está deseando echar a Frank Vogel y ya hay un señor que es el encargado de vigilar que las cosas se hagan como Dios manda a parte de Frank Vogel y el cuerpo técnico. ¡Cuidado! Que se filtra el día que, en teoría, Frank Vogel debería de estar más contento. Pues no, no, aquí, vamos, aquí no hay descanso, Vogel, no hay descanso. Esto, evidentemente, es un ultimatum realmente duro de la cúpula. Los que mandan, entre ellos, Ginny Bass, la propietaria, cuidado, señalan a Vogel y van a por Vogel. Totalmente, eh, cuidado, eh, que ya le vamos a llamar el perseguidor, ¿no? O el vigilante, le vamos a llamar el vigilante a este señor que luego os vais a enterar de quién es y luego os vamos a contar toda la historia. Pero primero nos tenemos que ir a la triple pantalla. Bueno, evidentemente, Dave McMeneman, escritor personal de ESPN de Los Ángeles Lakers, escribe sobre Los Ángeles Lakers, que responden a la paliza de los Nuggets. El tuit de Magic con un esfuerzo de recuperación frente a la ofensiva de Utah Jazz mejor clasificada. A ver, yo he de decir una cosa, he de decir una cosa. Claro, lo que pasa es que a estas alturas de temporada hasta ni Pichu, ni Pichu se fía ya, eh, ni Pichu. Ni siquiera los Lakers se fían, que fijaros lo que os traemos hoy, ¿no? Pero yo es que tengo sentimientos encontrados, Pichu, tengo sentimientos encontrados con el equipo, con la victoria, que no me esperaba, yo he de ser sincero, no me esperaba, y tú si eres sincero, eh, aquí la gente si es sincera. A ver, viene Utah Jazz y dices, puf, que viene Utah, eh, cuidado, que venimos de Denver. Difícil, no me he esperado la victoria. He visto cosas muy buenas, he visto cosas de Stanley Johnson, he visto cosas de Austin Reeves, he visto cosas incluso hasta de LeBron James, que me ha gustado muchísimo, que no esperaba tampoco en este partido. He visto cosas muy buenas, Pichu, pero repito, no me fío. No me fío porque, claro, ya hicimos un gran partido contra Miami Heat, acordaros, hace ya tiempo que ganamos también, y luego, pues pasa lo que pasa, hacemos un buen partido y luego pasa lo que pasa, ¿no? Así que vamos a ver si somos capaces de hacer grandes partidos, que esto es la normalidad, esa normalidad que todavía no llegamos después de la pandemia. Bueno, pues la normalidad para Los Ángeles Lakers en esta temporada sería hacer partidos como el de ayer. Se gane no se pierdan, pero como el de ayer. Bueno, pues Pichu, aquí viene Damon Miniman a contarnos qué ha pasado, ¿no? Contra un grandísimo equipo contender al anillo como Jutta Jazz. Sí, lo más importante de todo esto es lo que leéis en cabecera. Este no era un partido cualquiera. Estaban Los Ángeles Lakers, que venían prácticamente moribundos, y que justamente en las últimas 24 horas había aparecido LeBron James prometiendo los errores del pasado reciente nunca jamás se repetirán. Bueno, pues en el primer partido, venga, parece que LeBron James habló muy claramente con el vestuario. Muy claramente LeBron James alzó la voz y parece que cuando LeBron alza la voz, el resto empezó a correr, porque desde luego lo que vivimos en este partido es que Lakers dominó desde el principio el partido. Bien, es verdad que en el tercer cuarto vamos... Se deja ni el sí, sí. La gente se volvió loca porque de repente volvimos a la misma de siempre. Lo arreglaron en un último cuarto que era absolutamente inesperado. Fue absolutamente brutal. La gente haciendo cosas bien hechas, por fin. Sí, sí. Y defendiendo. Era increíble, increíble. Bueno, LeBron James bloqueando para aclarados a Stanley Johnson. Stanley Johnson. Y después del partido ya alucinábamos justamente con las reacciones. Los bailes absolutos. Incluso se levantaba el señor Anthony Davis a prácticamente bailar con Russell Westbrook y LeBron James después de una victoria que es de vital importancia. Y repito, al final, al final justamente de este vídeo, vamos a saber por qué es de vital importancia. Ahora leemos justamente las declaraciones que nos destaca de Ma Menemann, como por ejemplo el superviviente. Este es el superviviente, Frank Vogel, entrenador de los Ángeles Lakers. Dice el superviviente. Creo que hay una gran lección que aprender con este grupo de que no vamos a ninguna parte sin ser un gran equipo defensivo. Nuestros muchachos finalmente se encerraron. Y esta es la ofensiva número uno en la liga por una milla. E hicimos un gran trabajo en todas las fases. Cuando jugamos así sabemos que podemos vencer a cualquiera. Pero no ha sido lo suficientemente consistente. Y hay una gran lección que aprender de este partido. Esto es lo que dice... Vamos, tiene toda la razón, ¿eh? Toda la razón. Yo aquí quiero recordar las palabras de Dyke Howard en la derrota de casi 40 puntos contra Denver Nuggets. En esas declaraciones de Dyke Howard, Dyke Howard decía sin defender no vamos a ningún lado. Nos pegan y nosotros no pegamos. En este partido nos pegaron y nosotros pegamos. El primero Dyke Howard que le metió un manotazo en la cara. Ya ves. Y en los ojos a Rudy Gobert que lo dejó espabilado. Y después cada vez que tenía a Rudy Gobert debajo de canasta la pelota llegaba Stanley Johnson y le pegaba también. Falta, falta. Al final, oye, quieres meter los tiros libres, los metes. Pero hay que pegar. Ese es el baloncesto de los Ángeles Leques tradicionalmente en los últimos tres años. Y es el baloncesto de Frank Pogel, sobre todo. Por lo tanto, evidentemente, parece que hay una mini lección aprendida. Ahora bien, como decía Adrián, no nos fiamos todavía. No, no, no. No nos fiamos porque solo es una muestra muy pequeña. Un partido, y esto hay que demostrarlo en unos cuantos partidos. He de decir que Jutta también se flageló a sí mismo, ¿no? O sea, yo viendo el partido dije, a ver, ¿qué está haciendo Jutta? O sea, estos Jordan Clarkson que seguía tirándose mandarinas que no sabía muy bien por qué. El otro tal, Donovan no tuvo su noche. Vino quizás un Jutta Jazz demasiado confiado, creo yo, en ataque, esperándose una defensa floja, yo creo, ¿no? Viendo que los Lakers tienen una de las peores defensas y que venimos de perder de 37 contra Denver Nages, ¿no? Pues vino, yo creo, el equipo de Donovan Mitchell y compañía con demasiada soltura, ¿no? Diciendo, bueno, esto va a ser más o menos fácil. Y se encontró, pues, un equipo, pues, que al final, entre Magic Johnson, el que bajó de la cúpula, que ahora hablamos de eso, y LeBron James gritando, y Stanley Johnson, que lo deja todo, que al final es que Stanley Johnson fue el hombre del partido, te lo digo de verdad, picho. Ni el mate de Westbrook, ni LeBron, ni nadie. Stanley Johnson, tío, en defensa. Bueno, una locura, llegaba todo, iba por todo. Con Gobert, con Gobert, con Botanavis, con Botanavis, con el que estuviera. En ataque, aclarados y ganastas contra Gobert. Yo es que flipaba, yo digo, ¿cómo puede ser que al final nos gane el partido en un arreón Stanley Johnson? Picho, Stanley Johnson. Bueno, pues, este chico, de verdad, que es que lo tiene todo. Al menos, la energía la tiene toda. Y luego, cuando oye, esos tiritos últimamente los están chufando. Así que, ¿qué quieres que te diga? Muy bien, Stanley Johnson. Y luego, pues sí, picho, hay... Yo creo que se notó muchísimo la frustración, sobre todo. Frustración, todo lo que se está viviendo alrededor del vestuario, alrededor de la figura de Russell Westbrook, en el mate, picho, el mate. El famoso mate, el póster de Russell Westbrook con Gobert, que es una auténtica barbaridad, que es uno de los mejores mates, uno de los mejores dunks de la temporada, sin lugar a dudas, y lo va a ser. Es espectacular. Nos recordó viejos tiempos de Ras, también te digo. La celebración de después, si la habéis visto, va contra la grada, picho. Va contra la grada, va contra el aficionado Laker, es un... Ahora, ¿qué tenéis que decir? Esto si lo celebráis, y ahí se puede ver perfectamente la frustración, todo lo que lleva Westbrook, todo lo que lleva Lebrón, cuando al final del partido también mete una bandeja a Westbrook, y como que se hacen así en la cabeza y se ríen y tal. Es una manera de decir... Bueno, a ver... Los tres, ¿eh? Sí, con David Davis y con Kedric Nant. Sí, sí. Sí, sí. Me gustaría decir que son los tres, son los tres jugadores que justamente... Primero va Lebrón, después va Anthony Davis. Yo creo que son momentos muy complicados, sobre todo para Russell Westbrook. Están muy impresionados. Y porque saben que va a estar aquí este año y el que viene seguramente. Entonces, claro, esto va para largo, tendrán que hacer piña como sea. No, y probablemente, probablemente es que es buscado por parte de los tres jugadores, ¿no? Seguramente. Desde el principio lo hemos dicho, ¿no? Podía estar de Roussaint y se decidió por Westbrook. Podía estar Lowry y se decidió por Westbrook. Incluso, ¿no? Incluso Sonoy estuvo allí y nos lo contó a todos en esas declaraciones estupendas, ¿no? Que hace algunos meses contábamos cómo Damian Lillard nos contaba a todos cómo era el búnker, cómo lo habían recibido y cómo habían sido las conversaciones. Lillard nos dijo que el búnker de Lebron James y Anthony Davis existía. E incluso Lillard estuvo ahí e incluso, ni por estas, el preferido de ellos dos era siempre Westbrook. Por lo tanto, ellos quieren hacer piña, quieren hacer familia y quieren hacer un proyecto de dos años, Lebron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. Sí, sí, sí. En esas, fue justamente esa jugada, esa jugada. Yo diría más, le voy a cambiar la narrativa, Adrián. Yo diría que en el salto, en el salto, en el mate, en el choque, después, ¿no? En la celebración, todo esto, ahí estamos, toda la comunidad de Los Ángeles, cuando Westbrook salta y se enfrenta a Gobert en el aire y vamos nosotros con él y cuando baja y lo hace, nosotros también nos sentimos, vamos, es un alivio brutal. Nosotros también gritamos. Es un alivio brutal. Sí, es como por fin haces lo que tienes que hacer. Eso es. Es como, pero ¿dónde estaba este tío? Claro, es el Westbrook de toda la vida. Es el Westbrook del año pasado. Es que no hay que esperar demasiado. El Westbrook del año pasado hacía estas barbaridades y muy probablemente hacia el final de la temporada lo va a volver a hacer. Pero claro, como no se daba encontrado, nosotros estábamos frustrados y él estaba frustrado y evidentemente Davis y Lebrón también estaban frustrados. Por eso, la reacción nuestra en redes sociales de Westbrook en la pista y sobre todo de Davis y Lebrón diciendo es que nosotros queríamos a este Westbrook. Ese era el Westbrook que decidimos traer en el búnker. Vamos, vamos a seguir un ratito más y nos va a contar un poco como fueron unas 48 horas realmente muy pesadas. Fueron 48 horas tumultuosas para la franquicia que condujo al juego. Los Ángeles perdió por 37 puntos en Denver el sábado por la noche, lo que provocó que la leyenda de los Lakers, Magic Johnson, lanzara un tuit burlón sobre el esfuerzo del equipo. Lebrón James de manera atípica no habló con los reporteros después de la paliza de los Lakers. En su lugar tuiteó sus disculpas la noche siguiente y prometió mejorar. Lo que voy a leer ahora es la explicación de Lebrón a respecto de por qué no sale a hablar. Y yo diría que él dice bueno, la pude liar si salgo a hablar. Ostras, en plan, sí, sí, sí. La pude liar si salgo a hablar. Vale, yo diría que después de decirlo casi es peor. Casi es peor que no saliera porque realmente se debió liar muy gorda en el vestuario con Lebrón James. Tenía que haber salido, al menos nos habíamos enterado, te digo. Lebrón, no me gustó lo que iba a salir de mi boca. Así que decidí no hablar con ustedes. Simplemente tomando la responsabilidad y haciéndolo saber a la nación Laker. No se trataba de nadie, de contestar a nadie. Se trataba de nuestros fanáticos y las personas que viajan y mueren con nosotros todos los días. Hágaler saber que tengo esto y que no volverá a suceder. Uf, a mí me habría gustado, Pichu, yo creo que a ti también, que nos gusta, nos gusta. Vamos, ¿qué habría dicho? ¿Y contra quién? ¿Y cómo? Y madre de Dios, si este hombre sale después de perder el 37 contra Denver y sabiendo ahora lo que dice, que no salió porque lo que tenía que decir, madre mía, uf, cuidado lo que se habría montado si Lebron sale a rueda de prensa, le preguntan por Magic, le preguntan por el equipo, madre mía, saber qué iba a decir Lebron James. Bueno, a ver, repito, repito, lo mismo que antes, igual que Pichu ha dicho, eso, ¿no? Es que venimos de perder de 37 contra Denver y ahora, bueno, hemos tenido un buen partido, nos hemos recuperado, ha estado muy bien contra Ayutayas, pero claro, no deja de ser esto una montaña rusa, es que no sabemos qué va a pasar o qué versión de Leakers vamos a ver en el próximo partido, por lo tanto, no nos fiamos, no nos fiamos absolutamente nada. Por aquí ya nos hablan, Pichu nos dice cositas de Westbrook, yo quería remarcar antes de que metamos ahí otra tercera pantalla, lo de Westbrook, lo del mate, es que repito que tengo sentimientos encontrados con eso, a mí me da la sensación esa, todo lo que hemos hablado, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que al final estábamos todos con ese mate, en que es una liberación espectacular, pero claro, luego cuando uno lo piensa fríamente, no dejan de ser dos puntos, o sea, es que los porcentajes de Westbrook en el partido fueron menos del 45% de acierto, fueron malos, hizo 15 puntos, no jugó gran parte del último cuarto cuando Bogen lo sentó para que los Leakers ganaran, eso hay que recordarlo también, o sea, salió al final ahí un poco tal cuando Leakers ya estaba arriba, pero en la parte importante del partido no estuvo en cancha y es que encima al hacer esos gestos en la celebración le pitaron técnica, por lo tanto ese 2 más 1 se convirtió al final en nada, o sea, al final son dos puntos, no deja de ser una jugada icónica, no deja de ser un momento clave por supuesto del partido y por supuesto de la temporada de Westbrook, pero yo no sé cuánto va a cambiar eso, yo preferiría que defendiera más, yo preferiría que perdiera menos balones, yo preferiría que fallara menos tiros antes que me hiciera un mate de estos, ahora bien, que queda muy bonito y que el postre es espectacular y lo vamos a repetir toda la temporada, por supuesto, porque es espectacular el mate de Russell Westbrook contra Rudy Gobert, pero bueno, ahí quedo, enfriando un poquito los paños, nos vamos a The Athletic, Pichu, madre mía, yo ya lo estoy viendo, yo ya lo estoy viendo y The Athletic, The Athletic es, todo lo que es oficial es The Athletic, si es que The Athletic es, vamos, o sea, no sé, el santo grial, Pichurruas, es The Athletic, o sea, esto es, vamos, verás, madre mía. Sí, desde luego, el bombazo, el bombazo, el bombazo de la temporada, sin duda, lo que vais a ver ahora es mucho más importante que las dudas de Lakers sobre el cuerpo técnico, sobre el entrenador, Frank Bogle, lo que vais a ver ahora con nosotros y nuestra reacción y vuestra reacción en comentarios es cómo trabaja la plana mayor de Los Ángeles, Lakers, quiénes son los protagonistas y sobre todo, como decía yo ayer, como decía yo ayer, quiénes son los culpables finales de esta situación porque ellos son los que toman decisiones. Aquí vais a encontrar nombres y apellidos justamente de toda esa gente que son los que toman decisiones, los consejeros, estos tipos que son realmente importantes para Ginny Bass, para Los Ángeles, los Lakers y que desde luego, desde hace mucho tiempo, han tirado un ultimátum a Frank Vogel y cuando uno puede pensar que el ultimátum es de hace una semana, de hace de dos, os voy adelantando, antes de empezar la temporada, le soltaron el ultimátum a Frank Vogel y eso que lo acababan de renovar hacía mediodía, casi, madre mía, brutal, le tienen bajo el foco, le tienen bajo el foco, dale, sí, leemos, el trabajo del entrenador de los Lakers, Frank Vogel, en serio peligro, a pesar de la victoria contra Utah Jazz, sorprendente, filtran, muy importante, el día que se gana, eso es, los Lakers filtran, que están preguntándose si echará a su entrenador el día que firman el mejor partido de la temporada y esto, como después vamos a analizar, esto no es casualidad, esto no es casualidad, no lo es, esto evidentemente es un ultimátum y es una medida de presión no al entrenador sino a todo el equipo, eso está bastante claro, leemos, LeBron James cumplió su promesa de que los Lakers serían mejores, Magic Johnson cumplió su deseo de que su antiguo equipo jugara más duro y con una victoria a 101-95 sobre Utah Jazz, los Lakers respondieron a los desafíos de las redes sociales impuestos por dos iconos de la franquicia mientras se refuerzan por salvar sus esperanzas de campeonato y volver a encarrilar su temporada. Si bien lo que se vio como un tiralla floja entre LeBron James y Magic Johnson se desarrolló públicamente para que todos lo vieran, Lar Fuenter dicen que detrás de la escena fue el entrenador de los Lakers Frank Vogel quien estuvo bajo fuego más que nunca. Buf, madre mía, madre mía, de amor hermoso, a ver marrones Vogel, a ver marrones Vogel que al final el marrón se lo come él de verdad, te digo, la cabeza de turco. Yo creo que es una medida de depresión Pichu también hacia lo que tú decías antes, sí que estoy de acuerdo contigo, hacia los jugadores sobre todo. Esos jugadores que a lo mejor no quieren que salga Frank Vogel que a mí me da la sensación de que los jugadores no quieren que se vaya a Frank Vogel. A mí me da esa sensación de verdad, ni LeBron, ni Davis, ninguno quiere que salga Frank Vogel y claro al final si esto lo saben desde la directiva pues dicen, bueno a ver quién es el más fácil de despedir, quién es el más fácil de echar o de traspasar tal. Westbrook no se puede traspasar, el otro es muy complicado, es que tal el Horto Taken no sé cuánto, a LeBron no le vamos a decir nada, pues Frank Vogel, ¿no? Frank Vogel fuera y ya está, ¿no? Bueno, pues como es el más fácil vamos a presionar por aquí. Oye, bajamos abajo, bajamos de la cúpula, bajamos al Vestor y decimos, eh, cuidadito que como tal Frank Vogel fuera. Atente a la consecuencia, jugador, ¿no? Pues yo creo que va por ahí el tema, Picho. Sí, cuando uno pensaba después de este partidazo que podíamos estar tranquilos, pues de Athletic y Lakers que filtra esta información muy claramente, dicen que no. Cuando los Lakers y los Jazz dieron el aviso el lunes por la noche, Vogel estaba entrenando para su trabajo después de que evitó por poco ser despedido tras la derrota por 37 puntos en Denver 48 horas antes. Si una arcena como esa se repitiera contra Jazz, muchos creyeron que habría sido el último juego de Frank Vogel. Madre mía. Confirmación, y esto lo filtran los ejecutivos muy claramente, los ejecutivos estaban convencidos que si hoy se perdía se echaban a Vogel. Estaba fuera. Sí, sí, sí. O sea, está clarísimo. Además dice que no le echaron después de contra Denver por poco, que me he quedado con eso. O sea, después de que evitó por poco ser despedido tras la derrota de 37 puntos contra Denver, madre mía, Picho. O sea, lo tienen, vamos, o sea, ya, yo pensaba que no, fíjate lo que te digo, yo hasta ahora, hasta que ha salido esta información, yo pensaba que Vogel, no sé, o sea, nosotros perdimos de 37 el otro día y yo no vi en las redes sociales ni tú conmigo ni con los miembros del canal y nada, decir, uy, la silla caliente del entrenador, no había ese rumor por ningún lado, era un, bueno, pues nada, es lo que toca, habrá que mejorar con traspasos, estábamos metidos muy de lleno con el cierre del mercado que todavía está aquí, que cuidado lo que nos queda, madre mía, lo que nos queda, ya puedes irte suscribiendo y darle a la campanita y esas cosas porque tela lo que nos queda en las próximas tres semanas, pero nada del entrenador y Pichu, parece ser que ya, ahora sí que ya lo tenemos, ya sabemos la información, ya sabemos la información de que el próximo partido que se pierda abultadamente contra cualquier equipo, lo mismo Bogle hace las maletas, sí, sí, cuidado. Sí, desde luego, no baja, no baja en intensidad el artículo, Bogle, quien entrenó a los Lakers a un campeonato en 2020 y cuyo contrato se extiende hasta la campaña 2022-2023, está siendo evaluado juego por juego y corre el riesgo de ser despedido pronto si el progreso no continúa. No está claro en qué medida la victoria del lunes alivió la presión que lo rodea, es decir, ni ganando este partido, ni ganando este partido, ni haciendo el mejor partido de la temporada, Bogle se libra de la presión de los ejecutivos. Cuidado, muy importante, quiero señalar este punto que es muy importante para después incluso llegar a un resumen, a una conclusión importante, 2022-2023. ¿Qué pasa en 2023? Que es justamente cuando acaba contrato Fran Bogle, acaba contrato también LeBron James. Para mí, muy claramente, el único que sostiene en esta franquicia a Fran Bogle es el señor LeBron James. Porque, insisto, en el Twitter aquel día dijo prometo que será la última vez que hagamos el ridículo. Esto es lo que decía LeBron James. El prometo puede ser a los aficionados y también puede ser a la cúpula, te digo. También puede ser a... Ah, claro, es interpretable. Este prometo no volver a hacer el ridículo, que no vamos a perder así. Puede ser a los aficionados, evidentemente, pero con un doble sentido, con un doble mensaje deslizado por debajo de la puerta a Ginny Bass y compañía. Puede ser. Claro, y después del partido, que lo acabamos de leer en el artículo de Deadman-Menema, el propio LeBron James insiste en lo dicho en el Twitter. Prometo que esto no se va a volver a repetir. Incluso repasaba en rueda de prensa los tres últimos partidos que fueron denigrantes, ¿no? Lo repasaba y decía prometo que esto no va a volver a suceder. Desde luego, LeBron dice que es un mensaje para fanáticos lo que es. Es un mensaje para la cúpula. Sí, 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 sí. Es un mensaje para fanáticos, pero sí, sí. Encubierto, pichurruas, encubierto, ¿eh? Ojo porque los leikes se ponen 22 a 22, nos dicen por aquí, ¿no? En The Athletic, ahora séptimos en el oeste y el punto medio de la temporada detrás de ellos. Ya llevamos más de 40 partidos, ¿eh, señores? Más de 40. Acuérdate, Pichu, que no hace mucho estábamos diciendo bueno, cuando lleguemos a 20 partidos haremos la, ¿eh? A ver cómo estamos, ¿no? A ver, ya a 20 partidos es una muestra de partidos significativa. Hombre, pues ya a 44 te digo yo que ya creo que la temporada estamos en la mitad, más de la mitad y ya es una muestra muy significativa de cómo están los ángeles leikers. Las fuentes dicen que los tomadores de decisiones de la organización están monitoreando de cerca la pregunta clave de si Bogle todavía tiene el control del vestuario. Esta es la gran pregunta, ¿no? Bogle sigue teniendo el control del vestuario 44 partidos después más la pretemporada diciéndoles esto, 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 esto y creo que no les hacen ni caso porque es que ¿cuántas veces, Pichu, hemos hecho vídeos y hemos dicho que no le estaban haciendo ni caso, ¿eh? Que le estaban tomando el pelo a Frank Bogle los jugadores. Pues claro, eso tampoco les gusta, ¿no? A la franquicia, a los de arriba les dicen, claro, pues si no te hacen caso, pues habrá que poner a otro, ¿no? Sí, aquí hay un punto muy importante y es que en la previa en la previa en la previa del partido de Denver agárrate en la previa del partido de Denver sale Frank Bogle y dice les he cantado las 40 uno por uno a todos los jugadores pero antes del partido de Denver y luego hacen lo que hacen y pierden de 40 yo creo que es ahí cuando los ejecutivos dicen madre de Dios si este tío les cantó las 40 imagínate si no canta las 40 que nos ganan de 80 diría Ginny Bass y es ahí donde activan todo me imagino donde dicen vamos en el siguiente nos lo cargamos porque a este tío nadie le hace caso oye me interesa mucho hay una parte del artículo ahí lo veis cuando destaca jugadores de rol que al final muchos estos tres realmente no tendrían que estar salvando a Lakers pero sin embargo los están salvando es ahí claro otra duda que tienen los ejecutivos la importancia de jugadores como Evry Bradley Austin Rips y Stanley Johnson quien firmó su tercer contrato de 10 días con Lakers el lunes antes de anotar 10 de sus 15 puntos en el último cuarto habla de cuánto ensayo y error ha requerido esta temporada otra vez se señala evidentemente al cuerpo técnico y otra vez se señala a Frank Vogel pero además no solamente Vogel lo estáis viendo ahora mismo no solamente Vogel es el discutido sino que también las decisiones de los propios ejecutivos por lo tanto aquí hay un equilibrio y una balanza realmente complicada dicen en The Athletic si Vogel es la causa raíz de las luchas de Lakers es ciertamente discutible los Lakers han soportado la turbulencia de las lesiones tanto de James como de Davis quien se ha perdido 14 partidos seguidos por una distensión en el ligamento medial medio medial así como los mismos contratiempos del virus que se han convertido en una parte no deseada de la experiencia de casi todos los equipos esta temporada sin embargo tras la derrota en Denver Westbrook cuestionó el esfuerzo de Lakers mientras Dwight Howard cuestionó su compromiso con la defensa claro es que es muy discutible que la culpa sea de Frank Vogel y lo llevamos diciendo toda la temporada o sea toda la culpa no es de Frank Vogel de hecho yo creo que no tiene la gran culpa tiene un porcentaje pequeño de que no se hace notar de que en los partidos no sabe cambiar durante el partido ciertas cosas ciertos detalles ahora bien la estructura del equipo pues era culpa de Pelinka de Lebron y Davis que quisieron traer a Westbrook de lo que queráis pero de Vogel de Vogel no es a Vogel le han quitado sus jugadores defensivos y le han traído otras cosas entonces claro el pobre estará diciendo pues chicos a mí que me contáis si yo no tengo las piezas que quiero para hacer lo que yo necesito y yo quiero pues no es mi culpa entonces claro que es culpa de la gerencia es culpa de los jugadores pero claro toda la culpa en Vogel pues es cierto y luego evidentemente ha habido muchos partidos de lesiones de Anthony Davis no está que Andrina no ha empezado Ariza tardó un montón Lebron también ha estado fuera de algunos partidos al final pues claro es que es normal es normal pero Pichu ahora viene una cosa muy gorda yo ya la estoy leyendo en toda la organización desde la propietaria allí va hasta el gerente y yo no quiero saber lo que sigue por ahí si probablemente la frase más importante de todo el artículo las dudas cuál es la cúpula quién toma decisiones y sobre todo un guiño yo diría que no a echar a Frank Vogel echar a Frank Vogel echar no sé no arregla nada 4, 5 4, 5, 6, 7, 8, 9 no están a punto de echar a todo el mundo esto es claramente lo que dice esta gente y es que cuando se calienta Ginny Bass peligro en toda la organización desde la propietaria Ginny Bass hasta el general manager Rob Pelinka e incluso Lebron James el mensaje que se envía es el mismo incluso con todos los reveses esto no es lo suficientemente bueno ni siquiera está cerca de ser bueno y no es la primera vez que esto se ha dicho aquí en la fiebre amarilla si habéis estado viendo todos nuestros vídeos yo lo dije desde pretemporada Pichu luego se unió en los primeros partidos de temporada y el señor Pancho Pinto cada vez que viene aquí lo dice no estamos a la altura necesaria para competir con los de arriba y ya sabemos quiénes son los de arriba todos sabemos perfectamente quiénes están arriba y esto es lo que bueno lo confirma que Lakers lo sabe en toda la organización de los Lakers desde la propietaria Ginny Bass hasta el gerente general Rob Pelinka y Lebron James el mensaje que se envía es el mismo incluso con todos los reveses esto no es lo suficientemente bueno o sea que da igual las excusas que pongamos esto ni siquiera se acerca a que tengamos ahora mismo un equipo contender al anillo y esta es la realidad y bueno pues queda tiempo sí la mitad de la temporada vamos a ver si lo solucionamos yo no sé si se soluciona echando a Fran Vogel yo diría que no ahí yo me mojo yo pienso que no sí ahora lo que viene es básicamente que esto es realmente complicado vale digamos que el primer no la primera pelota de partido para Fran Vogel para Charlo la ha salvado Lebron James la salva de momento Vogel también la salva al final son los líderes y al final son los que quieren seguir juntos muy claramente creo yo Lebron y Vogel quieren seguir juntos ahora avisan que el calendario es realmente complicado es que fíjate tú jugamos contra Indiana y después nos vamos a un largo viaje donde vamos Orlando Miami Brooklyn Philadelphia Charlotte y Atlanta eh buf complicados complicados también se enfrentarán a Milwaukee Bucks Golden State Warriors y nuevamente a estos mismos Utah Jazz antes del descanso en el All Star por lo tanto mal eh mal por lo tanto muy mal bueno el caso es que esto no es la primera vez que le hacen la vida imposible a Fran Vogel dicen aquí en The Athletic es decir este no es el primer hueso duro de Roer que tiene el calendario que viene ahora que es descomunal para Lakers no es la piedra más complicada que ha tenido Vogel esto es lo que dicen en The Athletic fíjate tú como aquí destacan los avisos de Vogel bueno te renovamos pero no va a ser complicado ya veremos todo esto pero después en este lado dice si no era poco con eso si no era poco amenazarlo antes de la renovación además le traen a Westbrook y jugadores que no juegan al estilo Frank Vogel eso es lo peor bueno pero me quedo con esta parte vamos allá con el tío que tiene en sus manos echar a Frank Vogel el vigilante claro el vigilante se llama Kurt Rambis es el marido de Linda Rambis y Linda Rambis dicho mil veces aquí es la mejor amiga de Ginny Bass Kurt Rambis es la persona que toma las decisiones importantes de verdad si Vogel sigue es porque lo decide Kurt Rambis y si Vogel se marcha es porque lo decide Kurt Rambis así nos lo cuentan el cuerpo técnico ha sido muy consciente de que se enfrentó a una presión importante durante meses Larfuenter dice que Kurt Rambis el ex Laker y actual director de asuntos de baloncesto que se ha convertido en uno de los miembros más influyentes de la organización desde que regresó a la franquicia en 2017 le dejó claro al personal a principios de esta temporada es decir ya lo sabe cuidado si 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 Kurt Rambis cuando lo cuando renuevan a Vogel ya le dice vas a tener complicado acabar tu contrato es básicamente es básicamente lo que le dice Kurt Rambis a Vogel es que parece casi parece casi que esta plantilla sea una engañifa prácticamente para echar a Vogel yo es lo que estoy leyendo te voy a traer jugadores que no juegan como quieres tú para intentar fastidiarte y al final nos fastidiamos todos Kurt mira como sigue mira como sigue sin embargo no mucho después de que Rambis transmitiera la noticia de que todos corrían el riesgo de ser reemplazados ojo con esto si las cosas no mejoraban las complicaciones del virus hicieron que a los Lakers le resultara casi imposible continuar evaluando a Vogel porque entre otras razones él no estaba allí recordaros que estuvo enfermito ingresó en los protocolos de salud y seguridad de la liga el 19 de diciembre y no regresó hasta el 31 de diciembre o sea nos quedamos con Rambis transmitió la noticia ojo al vestuario bajó Kurt Rambis y les dijo a todos evidentemente yo creo que menos a Lebron y David Davis les dijo hey que si las cosas no mejoran ahí lo pone vais a ser tenéis el riesgo todos de ser reemplazados y el primero el entrenador pero claro como el entrenador se puso malito pues oye se salvó un tiempecito madre mía esto es increíble es increíble ahora bien increíble claro nos reímos pero la situación de los Lakers es dramática ahora mismo incluso en la victoria contra Utah Jazz es que es dramática o sea están todos con la lupa menos Lebron y Davis o sea están todos con la lupa o sea cuidado que os largamos de aquí vamos ya si esto era dramático fíjate tú como dicen aquí en esta parte que ya lo estaban pensando largar de repente pilla al virus se libra se libra viene Fisdale pierde 1-5 claro 1-5 aquí dice pierden 1-5 y después llega Bogle hace 4-0 y se vuelve a salvar y ahora cuando vienen tres consecutivas perdiendo otra vez lo vuelven a decir te volvemos a echar y cuando las plantillas se enteran de que van a echar a Bogle es cuando hacen el mejor partido y ganan contra Utah madre mía chicos esto es el circo que es cuando Lebron James sale que yo decía hoy en miembros del canal parece mira Lebron parece parece lo que el viento se llevó es Carleth O'Hara cuando dice nunca más volveré a pasar hambre dice Carleth O'Hara Lebron James nunca más volveremos a hacer el ridículo dice Lebron James hasta dos veces todo esto para que a Frank Bogle lo deje en paz esta es la realidad y quiero cerrar con las palabras al final de Bogle que él sabe perfectamente todo lo que hay palabras finales donde dice nuestro proceso es realmente bueno sabes a lo que me refiero yo no Frank preparamos a nuestros muchachos también como cualquiera y enseñamos y entrenamos duro todos los hábitos de los que estamos hablando así que crees en lo que hacemos y si confías en ese proceso la mejora vendrá y termina el redactor diciendo llegó rápidamente el lunes es decir claro las explicaciones de Bogle digamos echándose flores estos cabrones me quieren echar pero sin embargo yo estoy trabajando de maravilla y Lebron también me quiere aquí y al final esto son cosas normales derrotas victorias hasta que al final sale el mejor partido de la temporada o sea se intenta reafirmar Frank Bogle en el trabajo que está haciendo cuando los Lakers dieron un paso en la dirección en la que están tratando de ir y terminan por el momento Bogle viaja con ellos si si se muda con ellos de momento Bogle se queda bueno un partido más vamos a ver en la siguiente gira del este yo creo que va a ser clave ya definitivamente esta gira que vamos a tener por el este y estos partidos que os hemos comentado complicados Brooklyn no está Kevin Durant vamos a ver bueno Miami que recupera a Bama de Bayo están ya con el B3 están arriba estos partidos por la gira del este más luego enfrentarnos a Milwaukee Bucks más Golden State Warriors más otra vez Utah Jazz yo creo que va a determinar muy mucho lo que va a ser la temporada de los Lakers con respecto a traspasos justo para cuando terminen estos partidos se va a cerrar el mercado así que lo vamos a ver así lo que pase en esta gira y lo que pasen en estos próximos 6, 7, 10 partidos es lo que va a pasar luego en el cierre de mercado con tal mejor de un tag con los mínimos bueno con todo el mundo y también con Frank Bogle yo creo que va a ser clave así que nos adentramos en una o dos semanas Pichu que telita nos adentramos en la próxima o dos semanas que madre mía yo no quiero saber lo que va a pasar en los Ángeles Lakers ojalá podamos seguir consiguiendo victorias como las de ayer y ojalá que vuelva pronto Kendrin Nani Anthony Davis aunque tenemos una muy mala noticia antes de decir nada me gustaría decir que yo estoy llamando Frank Bogle el superviviente ahí está al lado de su amigo LeBron James lo está intentando estirar lo más posible pero si algo tiene Frank Bogle es buena suerte es decir recogíamos estábamos riéndonos de esta situación no como los Lakers ya lo querían echar de repente pilla el virus evidentemente no van a echar un tío que se ha contagiado se espera después llega Finsdal lo hace peor después vuelve Bogle gana cuatro seguidos y después ya cuando hace el ridículo tantas veces lo quieren volver a echar y ahora se vuelve a recomponer y firma el mejor partido de la temporada insisto es el tío que más suerte tiene tanta suerte tiene que venga triple pantalla ahí lo llevas en la triple pantalla Rafael Brar que es uno de mis médicos favoritos de Lakers avisa porque Bogle Bogle ha hablado ayer y justamente avisa que Davis está a punto de reaparecer por lo tanto no se puede tener más suerte cuando vamos a lo difícil tranquilos llega Davis el entrenador Bogle acaba de decir después del partido que Anthony Davis recibió autorización para aumentar sus actividades en la cancha con contacto a partir de este punto si todo va bien excepto Kendrick Nam que tiene complicado volver aún se dice que va a volver antes del cierre de mercado pero parece ser que la rodilla ha hecho otra vez bueno hay dudas con su rodilla y vamos a ir un poquito más lento con Kendrick Nam generalmente se analizan 7 días y una práctica completa para regresar a los juegos según los ejemplos anteriores es decir 7 días y una práctica completa probablemente pueden ser entre 7 y 10 días Davis vuelve a ser jugador de Lakers para intentar salvarle la cabeza a lo que muy probablemente es un entrenador que él quiere que sigan Lakers o sea que dentro de una semana más o menos para la segunda semana cuando lleguemos contra Brooklyn y toda esta gente bueno esta semana la vamos a tener que aguantar sin Davis y la próxima quizás ya tengamos a Anthony Davis en nuestra fila que de verdad que nos va a hacer mucha falta tanto la defensa como también en ataque como nos hace falta ojo que os suscribáis yo espero que ya después de 40 y pico minutos de vídeos hayáis suscrito hayáis pasado muy buenos 40 y pico minutos con nosotros de vídeo ya sabéis todos los días información análisis opinión con Pichu conmigo en la fiebre amarilla pero también todos los días en la fiebre amarilla tenemos que cerrar aunque sea rápido como en esta vez o más lento o como sea pero a veces a veces nos ponemos a hablar y la sección se tira ahí como 10 minutos más pero a veces es rápida yo no sé depende de Pichu a mí me da igual pero nos vamos a ir con esa sección siempre el honor al gran Kobe Bryant nos vamos con Man Bout propietaria dame fuerzas dame fuerzas Ginevas eso sí oye Gini oye Gini después de leer lo de Frank Vogel vuestro intento de atraparlo atraparlo vamos a atrapar a Frank Vogel no que se escapa otra vez se escapa otra vez se escapa la pokeball claro a mí me recuerda a estas moscas de verano que tú vas vas detrás de casa a ver que lo pillo pa 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 no hay manera de pillar la mosca ¿dónde está? aquí o aquí ¿dónde está? aquí o aquí uy se ha puesto malito está en protocolos uy ahora ganan se ha escapado es increíble y sobre todo la historia maravillosa de Currambis donde dice Currambis firma la renovación ahora como falles te he hecho es que es una renovación auténticamente maravillosa madre de Dios está bastante claro e insisto otra vez está bastante claro que Frank Vogel sigue aquí por mandato exclusivo de LeBron James y Anthony Davis menos mal que tienes a estos chicos menos mal que tiene pinta que te van volver a salvar el cuello Frank enhorabuena lloramos juntos nos reímos juntos lo celebramos juntos y corremos juntos claro que sí oye muchos besos en los brazos y saludos para todos los miembros del canal para los amantes de Bogle y para los que no aman a Bogle porque desde luego esta va a ser la cantinela hasta el final si Bogle consigue ganar seguirá si Bogle no consigue ganar ahí estará Currambis detrás de él a ver si lo engancha porque a lo mejor tú sabes nunca se sabe qué invento puede sacarse de la manga LeBron James Davis o Bogle para librarse de esta masacre que están planeando vamos a ver cuál es la situación además muchos besos muchos abrazos y muchos saludos para los comentarios del último vídeo más de 150 comentarios muchas gracias por eso oye salud para Albéniz Infante para Carlos A Reyes para Javier Isaac para el Capone 761 para Roni Gómez para Mariano Moreno para Adán de la Cruz para Juan Antonio Sánchez y hoy cerramos con René Cruz y con José Román o lo que es lo mismo todo un miembro del canal yo acabo de poner la foto Pichu del personaje de la persona que se va a encargar se va a encargar de decidir si hay que echar a Fran Bogle o no hay que echar a Fran Bogle ese señor es Kurrapis eran otros tiempos pero en la foto cualquiera diría que estamos en buenas manos madre mía la que tenemos montada el señor Kurrapis leyenda por supuesto de Los Ángeles Lakers del Showtime con todo esto había que hacer la gracia con todo esto gracias por todo de verdad twitter, instagram arroba la fiero de Lakers y nos despedimos nos vemos mañana en un nuevo vídeo a ver si mañana está Fran Bogle o no está Fran Bogle porque ya me espero cualquier cosa venga hasta luego infectados gracias x 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 Gracias por ver el video.